Go Gangs Go Gangs Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ay, aquí estoy yo Parqueado en el mismo lugar donde te conocí Todo lo que suena en la radio me recuerda una Tú que ahí, yo que ahí Yo no sé si Puedo ver Lo sigo Sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mira la luna Y siente que estoy al oído Susurrando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Oh, 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 oh. Mira la luna y siente que Malu, pa' beberle, perdido su surrando Canta conexión Que así tú te alegro Igual me quemas Con tus caderas Al primer día me enamoro Al segundo me pregunté Si el tercero lo vuelvo a ver Pero no entiendo, eso fue hace un mes y dos Sigo pensando en tu boca No me va a estar con las fotos Una vez tan hermosa En esos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que Estoy al oído susurrando Oh no, 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 no Oh no, 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 no Una historia tan hermosa En esos tiempos no se ve Oh no, 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 no Oh no, 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 no Mira la luna y siente que Estoy al oído susurrando No te he dicho que no aguanto más Cuando te veo Que me muero por comerte Y no quiero que te vayas Quédate un rato más Yo no voy a parar Oh no, 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 no Quédate un rato más Tu cuerpo es candela Contigo no me pongo No me voy a capela Ninguna puede contigo Tú ganas por pelas Te doy lo que tú quieras Llévate la carta Desnuda en mi cama El cuarto prendido en llama Y yo Dentro de ti sintiendo El mañana el bañado censor Oh no, 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 no Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Oh no, 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 no Mira la luna y siente que estoy al oído suspirando Pensando en mi baby cuando yo conduzco Bailando danzales que yo las eduzco Me tiene loco, loco remate Esos ojitos brillan, 18 kilates El cuerpo es del genie, lo entrenan pilates Ese bronceadito me la llevo pa'l chate Me gusta como baila, baila, baila Como ya se viste, moda de Italia Una en la orilla de la playa A vos agasado, dímelo de allá Sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baila Mira la luna y siente que estoy al oído suspirando Una, 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 una Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Una, 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 una Corn ngirte en la boca Abrazarte como si no hay mañana Hay mañana Y si el destino se equivoca Ninguno nos quedamos con la gana, con la gana Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando